Yo solo quiero amarte, noche a noche, día a día Vámonos a amarte, solo estar 300 millones de millas Yo no tengo nave, y no sé mucho de astronomía Pero si me das tiempo, por ti yo aprendo Lo que haga falta, tú me haces falta Verte, me agrada, tus besos apagan el miedo que tengo Es perderte y no verte otra vez, otra vez Y quiero ser pa' todo el mundo, yo contigo quiero el mundo Y aunque yo no tenga mucho, todo lo que tengo es tuyo Aunque manera no seas mía, contigo yo compartiría No hace falta que lo diga Lo digo por si se está viva Yeah, yeah A veces no me lo puedo creer Lo preciosa que tú te ves Yo solamente te quiero querer Yeah, yeah De ti siempre tengo ganas Tienes un lado reservado en mi cama Siempre mojamos la sabana Yo solo quiero amarte Noche a noche, día a día Vámonos a amarte Solo estar 300 millones de millas Yo no tengo nave Y no sé mucho de astronomía Pero si me das tiempo, por ti yo aprendo Yeah, yeah A veces no me lo puedo creer Lo preciosa que tú te ves Yo solamente te quiero querer Querer Yeah, yeah Por ti a Dios te doy gracias Seré la cosa más bonita en la galaxia Nunca perdemos la magia Yeah, yeah